¿Quién es con ti? Pienso en ti, en lo ancho de mi cama y junto a la mujer que me ama Pienso en ti, pienso en ti como loco, como enfermo, pienso en ti Del velado me levanto, fui tu sueño, fui tu encanto Pienso en ti, pienso en ti Y otra vez la vida empieza con café sobre la mesa Pienso en ti, pienso en ti Hace sol y tengo frío, de mi situación me río Pienso en ti, pienso en ti como loco, como enfermo Pienso en ti, en lo ancho de mi cama y junto a la mujer que me ama Pienso en ti, pienso en ti como loco, como enfermo Pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti